Hay que cuidar mucho lo que hagamos los directores técnicos en las redes sociales. También hay que cuidar mucho nuestra vestimenta, nuestra imagen. Somos lo que proyectamos y los niños se fijan mucho en cómo nos vestimos para ir al terreno de juego. Hay que intentar ir con unos buenos tenis, si no son nuevos y no hay presupuesto, simplemente bien boleaditos y bien limpiecitos. Hay que ir con un pants, hay que ir con un buen silbato siempre para las prácticas y para entrenar a jóvenes. Hay que llevar un silbato cachucha y la tabla. Hay que tener tu tabla de entrenador para hacerlo, hay que parecerlo. Hay que comprar estas tablas, las venden en cualquier parte, en cualquier tienda deportiva. Hay de todos los precios, desde 100 pesos hasta 1000. Según su presupuesto, usted puede adquirirlo, pero para...